Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar unas quesadillas fritas estilo Jalisco. Son de champiñón en esta ocasión, pero tú las puedes preparar del relleno que tú prefieras. Te dejo la manera de prepararlo paso a paso, desde cómo preparamos nuestra masa para las quesadillas, el guisado que va por dentro, nuestra salsa verde, y bueno, al final da este resultado que se ve delicioso. Espero te guste el video, compártelo, dale like, suscríbete y anímate a prepararlas, son bien fáciles y bien deliciosas. Nos vemos en el siguiente video, cuídate mucho, hasta luego. Vamos a necesitar un kilo de masa, de preferencia si tú puedes conseguir la masa ya hecha. Si no la puedes conseguir, utiliza la harina de maíz o maseca. Fíjate bien en tu empaque, cómo dice que prepares la masa. La preparas de esa manera y para nosotros preparar las quesadillas vamos a necesitar agua, cantidad necesaria y sal. Esto es para preparar la masa para quesadillas. Y bueno, las quesadillas llevan queso. Yo aquí tengo queso Oaxaca. Si tú no puedes conseguir queso Oaxaca, consigue algún queso que sea para fundir. Y también tengo aquí queso rallado, que es para decorar al final. Y bueno, nuestras quesadillas van a llevar un guisado, en este caso va a ser un guisado de champiñones. Y para guisar unos champiñones vamos a necesitar un jitomate picado, un poco de cebolla picada, un poco de consomé de pollo y un poquito de cilantro. Y bueno, para salsear nuestras quesadillas, porque necesitan lechuga y salsa, la lechuga la tengo desinfectando, por eso no la ven aquí, pero va a llevar lechuga picada. Y vamos a necesitar una salsa verde. Para la salsa verde necesitamos medio kilo de tomate, un pedazo de cebolla, tres dientes de ajo y bueno, también necesitaríamos consomé de pollo y quizás sal, lógicamente agua. Y vamos a necesitar para freír nuestras quesadillas, aceite, también cantidad necesaria. El aceite, o el aceite, perdón, depende del recipiente en el que tú las vayas a freír. Si es muy hondo, pues entonces vas a necesitar más aceite. Vamos a comenzar. En una olla vamos a poner media taza de agua y vamos a agregar los ingredientes para la salsa, que eran los tomates, la cebolla, los ajos y unos chiles jalapeños que olvidé decirles al inicio. Si tú no quieres que salga picosita, omite los chiles, todo lo demás si es necesario. Vamos a dejar a que se cozan bien, a que cambien de color y reservamos. En un sartén vamos a agregar unas dos cucharaditas de aceite, mientras se hace nuestra salsa en la otra olla. Y vamos, tiene que estar bien caliente obviamente, y vamos a agregar nuestra cebolla y nuestro tomate. Vamos a guisarlos un poco, alrededor de un minuto, estarle moviendo constantemente, y entonces agregaríamos nuestros champiñones. Si te fijan ya cambió de color nuestro tomate y nuestra cebolla, ya se sofrieron un poco. Incorporamos nuestros champiñones, tratando de evitar todo el exceso de agua antes, que trae la lata. Y aquí es donde vamos a agregar unas pizcas de consomé de pollo, esto es para darle sabor. Sabor, si tú no quieres utilizar el consomé de pollo, utiliza sal. Igual, vamos a guisar alrededor de unos dos o tres minutos más, y vamos a agregar el cilantro al final. Ya llegó el momento de agregarle un poquito de pimienta, si tú lo prefieres. No te lo dije en un inicio, porque es como la sal, es un ingrediente muy básico. Eso es para darle un poquito más de sabor. Recuerden que la pimienta nada más realza sabor. Al final agregamos nuestro cilantro, ¿por qué al final? Porque no me gusta, se ve más bonito, se ve más agradable, que el cilantro mantenga su color original y no cambie de color. Ya quedaría listo, es el momento de checar nuestra sal y pruebas. Si ya está listo, apagamos y reservamos. Bien, pues ya llegó el momento ahora de preparar nuestra masa. En este caso vamos a incorporar sal. Igual, como les comentaba, alrededor de unas dos pizcas generosas de sal. Y vamos a agregar agua. Vamos a agregar un poco y vamos a amasar, a revolver nuestra masa, hasta que tome una textura un poco más suave. Les comentaba que pueden utilizar la maseca. Primero la preparas, como dice tu empaque. Y ya después haces esto que yo hice, que fue agregar sal y un poco más de agua para poder amasarla y que nos quede lista para empezar nuestras quesadillas. Bien, ya quedaron nuestros tomates. Si ustedes se fijan, cambió de color. Ahora llegó el momento de llevarnos esto a la licuadora, junto con el cilantro que les había dicho en un inicio. Un poco de consome de pollo. Le agregamos un poquito de pimienta, porque aquí ya viene el ajo. Ya sería licuarla. Vamos a probar, checar qué tal está de sal. Si ya está lista, la reservamos y la guardamos, porque la vamos a utilizar hasta el final. Bueno, pues ya quedó aquí nuestra salsa. Ya quedó lista. Y ahora sí vamos a comenzar a armar nuestras quesadillas. Yo no tengo en este caso la máquina con la que normalmente se hacen las tortillas. Me imagino que sí la conocen. Es pues así redonda o hay unas cuadradas, donde bajas una parte y apachurnas con la otra parte. Pero en este caso les voy a decir cómo las hago yo si no tengo esa máquina. Si ustedes tienen la máquina, pues todavía es un poco más fácil. Agarramos una bolita de la masa ya preparada, pues de un tamaño considerable. La vamos a poner en el centro de una superficie plana. Y abrimos una bolsa y la tapamos. ¿Para qué? Para que no se nos pegue ni a la superficie de abajo, ni a la superficie de arriba. Y vamos a aplastar de manera uniforme. Yo lo voy a hacer con un plato. Si tú lo quieres hacer con otra cosa, puedes hacerlo. ¿Se fijan? Queda redondito como si fuera una tortilla, pero en este caso tiene que quedar un poco más grueso de lo normal. Ponemos queso. Y bueno, de nuestro guisado que habíamos hecho al inicio, también le vamos a poner un poco del relleno. Y esta no la tendríamos que llevar a freír. Para esto nuestro aceite debe de estar bien, bien caliente. Y ya nada más levantas un extremo, acompañas, doblas y sellas. Está sencillo. A lo mejor vas a necesitar un poquito de práctica, pero está bien, bien sencillo. Y de aquí, directito a freír. Tenemos nuestro aceite bien, bien caliente. Y vamos a meter nuestra quesadilla hasta que se fría y quede dorada perfectamente. Si hay necesidad de voltearla, la volteamos. Si no, la dejamos así. Tiene que ver mucho la cantidad de aceite que tú le pongas. Tiene que ser a fritura profunda. La dejamos ahí aproximadamente unos 5 o 6 minutos. Pues ya quedaron listas nuestras quesadillas fritas. En este caso fueron de champiñón. Pero si tú quieres, puedes prepararlas con algún otro relleno. Ya sea, no sé, chicharrón. Ya sea algún picadillo. Lo que tú prefieras, ¿no? Rajas, no sé. A ti se te antoje. Bueno, le ponemos lechuga. Y le vamos a poner la salsita que preparamos. Ay, se me está haciendo agua la boca. Este tipo de quesadillas son bien típicas aquí en Jalisco. En algunos otros estados de la república les llaman empanadas. Pero bueno, para nosotros son quesadillas fritas. Y al último le vamos a poner quesito rallado. Se acuerdan que lo vimos al inicio del video. No lo habíamos utilizado. Precisamente es por eso. Porque se utiliza hasta el final para decorar nuestras quesadillas. Y también vamos a ponerle un poquito de crema. Si tú quieres, si no quieres, omítela, ¿no? Pero bueno, sí lleva. Sí es muy típico ponerle crema a nuestras quesadillas. Y bueno, pues en sí sería todo. Espero que les haya gustado el video. Compártelo, dadle like y suscríbete. Y anímate a probar unas quesadillas fritas estilo Jalisco. ¡Gracias!